Bueno, pues empezamos. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos hoy en un momento bonito. Este es un desayuno que ofrece la Corporación Municipal, por lo tanto agradezco a todos los compañeros concejales, del equipo de gobierno, de Ganemos y de Ciudadanos que nos acompañen esta mañana, por lo que queremos hacer hoy es dar las gracias a todos los que estáis al otro lado. Este desayuno tiene como objeto agradeceros el trabajo que realizáis con nosotros durante todo el año. Es verdad que siempre estamos unos a un lado y los demás estáis a otros, pero nos sentimos compañeros en el desarrollo de la actividad de la ciudad. A mí me gustaría daros las gracias por transmitir el trabajo que estamos realizando. Daros las gracias por la crítica, que también nos hace crecer. Daros las gracias por el buen hacer de los medios de comunicación de esta ciudad. Yo tengo que decir que en todo el tiempo que llevo en política y ya voy para unos cuantos años, siempre nos hemos sentido muy respetados por los medios de comunicación de Ciudad Real. Muy respetados por los directores, agradezco a todos los directores de los medios de comunicación que estéis aquí, muy respetados por los redactores, los cámaras y muy bien tratados por los fotógrafos, que no siempre sacáis la cara que queremos, pero muchas veces sacáis lo que pensamos, que es muy importante. Hay veces que una se ve en una fotografía y dice este me ha pillado. Y yo estaba diciendo otra cosa, pero esta imagen que han sacado aquí los compañeros refleja realmente cómo yo me sentía dando esa noticia. Hemos tenido un año, un año yo creo que de asentamiento de la Corporación Municipal. El año pasado hacíamos el desayuno, acabábamos de llegar y yo creo que este año es un año de asentamiento. Ha sido un año ilusionante en el trabajo, un año de muchos proyectos que comenzaron, que se están instalando y que culminarán en los años venideros, pero también ha sido un año de tener que sufrir malos momentos, como por desgracia tenemos que sufrir. Hoy estamos con lo que sucedió anoche en Berlín y quiero trasladar el pésame también de la Corporación Municipal en pleno a esas familias, tanto de los fallecidos como de los heridos. Creo que de los peores momentos que hemos pasado en estos años es siempre que hemos guardado esos minutos de silencio, que han sido minutos de silencio muy dolorosos a la puerta del Ayuntamiento y que por desgracia se suelen suceder con demasiada frecuencia. Es muy doloroso el minuto de silencio que hemos tenido que guardar con las mujeres víctimas de violencia de género y tener que colgar cada dos por tres por desgracia un nuevo lazo violeta en el balcón del Ayuntamiento de Ciudad Real. Son momentos duros cuando desde Acción Social tenemos que seguir tramitando ayudas individualizadas porque hay muchas familias en esta ciudad que tienen necesidades para cubrir lo más básico, la alimentación, la electricidad, el agua. Son momentos muy duros cuando habéis tenido que reflejar casi 3.000 personas haciendo fila para un plan de empleo. Son momentos donde uno se siente mal y donde está trabajando. Son momentos muy dolorosos cuando ves el sufrimiento de vecinos y vecinas de Ciudad Real y en esto los políticos desde luego no somos insensibles. Cuando tenemos que dar una rueda de prensa hablando de estos temas pues esas fotografías que yo decía se nos notan. Y también hemos vivido momentos de alegría. También hemos vivido momentos de alegría y vamos a seguir potenciando esos momentos en una ciudad más viva que nunca. Yo lo digo una y otra vez. En una ciudad donde cada vez tenemos más cultura en la calle donde cada vez la cultura llega a más gente. En una ciudad donde, como dice Noemí, el deporte hay todos los deportes para todas las personas. Una ciudad donde entendemos que la participación es una realidad y vamos a seguir trabajando porque los vecinos y vecinas sigan participando en la política de Ciudad Real. Una ciudad que vamos a levantar, que va a estar en obras pero la vamos a levantar no solo porque vamos a hacer obras sino la vamos a levantar porque vamos a culminar un proceso de desarrollo de la ciudad con un nuevo museo en la ciudad, con la plaza de Cervantes arreglada, con acerados, asfaltados y proyectos de calado en la ciudad. Entendemos que hay noticias buenas para la ciudad, para nosotros. Fue un momento maravilloso anunciar esos 10 millones de euros de un proyecto europeo que vendrán a Ciudad Real para cambiar y modernizar Ciudad Real. Y seguimos trabajando en esa línea. A mí como alcaldesa me gustaría eso, agradeceros el trabajo y también agradecer a la corporación que tenéis aquí que rememos en la misma dirección. Queremos hacerlo contalante con consenso y yendo todos en la misma línea. Y nosotros vamos a estar ahí tendiendo la mano a toda la corporación municipal porque Ciudad Real se merece 25 concejales y concejalas que trabajen por la ciudad. Y lo único que espero y deseo es que todos los que estáis aquí podáis contar cuantas mejores noticias mejor. Nosotros vamos a trabajar para que así sea. Para que los titulares de los periódicos, para que en esas radios, para que en esas imágenes que estáis tomando, lo que siempre veamos en las redes sociales que también son importantes, veamos que Ciudad Real crece y que Ciudad Real progresa y que los vecinos y vecinas de Ciudad Real están cada día mejor. Y para terminar, desearos a todos, a todos y a todas unas muy felices fiestas, felices navidades, que disfrutéis con vuestras familias, que los que podáis descansar descanséis y los que tengáis que seguir trabajando con nosotros, pues que también lo hagamos desde la alegría de estas navidades. Por lo tanto, nada, yo quiero, aunque sea sin copa porque no son horas, brindar por todos los medios de comunicación de Ciudad Real, brindar por vuestro trabajo, brindar por vuestra profesionalidad. Desearos feliz navidad y un feliz 2017 y muchísimas gracias por vuestro trabajo y a mí me gustaría que hiciésemos un aplauso para todos vosotros. Gracias. 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 No sé si queréis alguna pregunta a alguien o algo. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Seguimos con el café. Bueno, a las diez y media os vais a ver a Lillo. Muchísimas gracias. Gracias.